Durante esta semana del 11 al 17 de abril, el área de salud de la Caga Costarricense de Seguro Social se mantiene en jornada de vacunación para que lo tengan muy en cuenta los usuarios. Importante, preste atención, están en la Catedral de San Isidro de El General, este viernes de 3 de la tarde a 6 de la tarde. En el EVAIS de Villaligia estarán el martes y miércoles de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde y el sábado de 8 de la mañana a 12 de mediodía. El EVAIS de Palmares, al igual que el EVAIS de San Andrés y el vacunatorio en San Isidro de El General. El EVAIS de Barú, el EVAIS de Rivas, el EVAIS de La Palma y también el EVAIS de Río Nuevo, además del EVAIS de Pavones. Están atendiendo a la población este martes y miércoles desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en todos esos espacios y también estarán atendiendo en la Catedral de San Isidro de El General el domingo de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Se están aplicando primera, segunda y tercera dosis con la farmacéutica Pfizer para que lo tengan muy en cuenta. Estas para mayores de 12 años en el caso de la población. Autocitación únicamente primera, segunda y tercera dosis en los EVAIS de Villa Elige y San Andrés por medio de vacuna covid.ccss.sa.cr. Recuerde importante que tiene que llevar el carnet de vacunas y la cédula de identidad. Si hablamos de la vacunación pediática covid-19, es decir, a los niños entre 5 y 11 años en todos los puestos para primera y segunda dosis, será el siguiente horario. En la Catedral de San Isidro de El General estarán este viernes de 3 a 6 de la tarde. En el EVAIS de Villaligia, martes y miércoles de 9 de la mañana a 6 y media a la tarde. Y el sábado de 8 de la mañana a 12 de mediodía. El EVAIS de Palmares, al igual que el vacunatorio San Isidro de El General, estarán martes y miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y también estarán el domingo en la Catedral de San Isidro de El General de 7 a 11 de la mañana. Recuerde llevar el libro o tarjeta de vacunas. Así que durante esa Semana Santa, sigue la jornada de vacunación contra covid-19 en el Cantón. Gracias por ver el video.